Aun a la fecha, sigue vigente en mi memoria dicha escena que, a veces me causa gracia. Aquel muchacho que, lleno de horror y vergüenza, después de años de haberse forjado al ánimo de hacer el intento, se dispuso finalmente a pasar toda una noche escribiendo sobre un pequeño papel, un poema forjado por el nombre de aquella joven de la cual, en aquella noche que tanto recuerdo, él se fue siguiendo en aquel pasillo solitario. Sí, por sentirse de ella enamorado. Cuando finalmente la alcanzó, y que su valor por fin pudo más que todos sus temores y preocupaciones, recuerdo su pobre proceder en su intento torpe de mantener la calma, mientras mostraba su mano a la joven, para entregarle dicho poema, el cual confesaba en resumen, lo que ella significaba para él. Igualmente recuerdo cuán dichoso se sintió después al haber visto a la joven aceptar el misterioso contenido, de ese pedazo doblado color blanquecino, mientras él entonces, deseó salir corriendo y no volver a ser visto por ella, casi como si volviera a ser un niño. Y me río bastante de él al recordar ese momento. Aún recuerdo bien a ese muchacho, allí a solas en ese pasillo en esa fría noche, de pie, mirándola a ella caminada alejándose, llevando entre sus cosas, el poema más sincero que hasta entonces, ese chico había escrito en su vida. Pero aunque sigo pensando casi a diario en esa noche, lo hago con cierta tristeza también, pues sé que al final, sus palabras en dicho poema, no le sirvieron de nada, y eso, me ahoga la sonrisa. La chica jamás le respondió. Y yo no la culpo de ninguna manera. Sus razones habrá tenido. También siento tristeza al recordarlo todo en general, porque ellos solían ser buenos amigos. Me consta. Y después de esa noche, ni eso pudo volver a ser él con ella. Esto sucedió ya hace muchos años, y como he dicho, aún lo sigo recordando. Aún sigo viendo a ese joven en mi memoria, de pie en dicho pasillo, recordando lo que sintió, y que a veces él sigue sintiendo. Incluso por ella, y por eso igual me siento triste, porque ese joven que fracasó con ella, era yo.